¡Bien! ¡Buen día! ¡Bienvenido a Ariel en su santa! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! El lunes hay polenta, muchos descansando y acá estamos, ¿eh? Con todo para pasarla bien. ¡Aquí a las 13 buena cocina! ¡Hola Pepito! ¡Hola Pepito! ¿Cómo le va? ¿No me da bola? Ok, listo, muy bien, perfecto. ¡Está apurado! ¡Ah! ¿Querés traer el postre? ¡Bueno! ¡Está boloso! Porque a Pepo hoy se le ocurrió hacer estos que son la versión, la versión, la versión casera de una golosina que no se puede nombrar por razones obvias, pero son las barritas de maní con toffee, con el caramelo adentro y chocolates distintos. Algunos les dicen... ¿Qué? ¿Alguien tiene un traductor? Sí, yo tengo. Es una pregunta nada que ver, ¿qué es sneaker en inglés? ¿Son zapatillas? Sí, se le dice las zapatillas. Bueno, entonces hacemos zapatillas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, zapatillas de maní, caramelo y chocolate. ¡Eso! Por cierto, que quedan ricos, ¿eh? Se pueden hacer en casa, tienen varias preparaciones ahí adentro, vamos a hacer todo. Después hago los zapallitos bomba, así de simple. ¡Opa! Hago zapallitos. ¡Bomba! Acá adentro, se llega a ver en el borde, uno, dos, tres, cuatro, seis, ¡ah! ¡Muy bien! ¡Sí! Se le encontró a Grete, se le encontró en la casita. Muy, muy, muy bien. Acá adentro hay zapallitos rellenos, con un relleno de hace vegetales, carne, etcétera, etcétera. Una salsa morning y un pedazo enorme de mozarela. ¡Ay, qué rico! Esto al horno se funde el queso, se calienta la salsa. ¡Full morning! Son unos súper, 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 que valen la pena zapallitos. ¡Me quedo! Lo bueno de esto es que los podés preparar un rato antes o a la mañana para la noche, los conservás en la heladera y ahí vamos. Y hoy, para que esté bien la cosa, hacemos cazuelitas de pollo. ¿Te parece bien? ¡Oh! Pero claro que sí, hombre. Hay un plato que se llama lomo al astrogono. ¡Ay, sí! Era, cuando era más joven, era el plato típico para un casamiento, un evento, las cazuelitas. Hoy lo hacemos con pollo, es pollo al champiñón y a la crema. ¡Oh! Vamos a hacer la traducción, con un arroz pila. ¡Perfecto! Comida rica, tenemos un montón. Todo esto, ¿saben dónde lo hacemos? ¿Dónde, dónde? ¡Buen bien! ¡Vinieron los brillos! ¡Buen día, buen día! ¡Lo hacemos aquí en Ariel, en Susanza! ¡Dale, Cavi! ¡Vamos! ¡Dale, Pepito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hola, chiquito! ¡Dale! ¡Poderoso, chiquitín! ¡Vamos! ¡Hola, Mica! ¡Apa! ¡Buen día, buen día! ¡Viva, te lo suene! ¡Buen día! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Taylor Swift llegó a saludar a los que acampan! ¡En un segundo, Taylor baila, canta, actúa! ¡Y baila un poquito! ¡En un segundo, en minutos, eh! ¡En minutos! ¡Está el gran Nico Brantelta! ¡El escritor! ¡Hola, Nico! ¡Muy bien! ¡Y saben, saben, saben! ¡Perdón por las dudas! ¡Ochac! ¡No lo vamos a hacer después! ¡Está él! ¡Está el número uno! ¡Está el número uno! ¡Buen día! ¡Bueno, si quiere, eh! ¡Tiene micrófono! ¡No te crees nada! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola, hola! ¡Hola, profesor! ¡Qué lindo de Pocha! ¿Cómo le va? ¿Está todo bien usted? Todo bien, todo bien, por suerte. Después, en minutos, mostramos la foto que hoy nos trajo. ¡Les va a encantar! ¡La foto del recuerdo! ¡Muy bien! ¡Atención, atención! ¡Viene la foto del recuerdo cuando el señor se vestía bien! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Estamos con todo! ¡Eh! ¡Seguimos con más, Daniel! ¡En sus anchas! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Acá estamos! ¡Perdóneme, Pochad! ¡Perdóneme! ¡Vamos! ¡No ponga cara larga usted hoy! ¡Ahí está! ¡Colombo, el hombre del canje! ¡Eso lindo! ¡Mema que parece que funcionó todo bien! ¡Y ahí está Javier! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Me vine! En realidad, usted ya estuvo, ya habló, ¿eh? Así que... ¡Ya estuvo su minuto de fama! Bueno, basta, chicos, basta. Esto es un programa de cocina para cocinar seriamente y en familia. ¿De acuerdo? ¡Eh, eh, a Pepe! ¡Ah, bueno! ¡Listo! Comencemos ya. ¡Basta, chicos! Esto los voy a correr. Esto... Les tengo mucha fe. Sí. En instantes, ¿no? ¿Usted cómo los ve? Sí, es como... Tiene pinta, ¿eh? Cocina casera va a ir bomba. Vamos al horno. ¿Qué hago? ¡Atención! Dame 15, 20 minutos. ¿En 20 minutos? ¿160 al horno? Dale. ¡Atención! Bueno, super sesión. Si los ponemos ahora, se nos van a desarmar. Si se llegan a desarmar adentro, te hiciste una lasaña de alguna manera. Así que no pasa nada, se come. La intención va a ser que estén calientes. Bien. Porque el relleno, la carne está cruda. Sí. Vamos... Ahora que pensé, mientras que... Es bueno hablar en voz alta. Yo a veces hablo frente al espejo y me voy dando cuenta que estuve mal. Bien. Estuve mal. A ver. Bueno, entonces sí, le vamos a apostar a 55 minutos. Bien. No, porque está cruda la carne. ¿Vieron ahí los zapallitos que están cocidos? Sí. El relleno y demás. Así que vamos a ir tranquilos. Bien, bien. Bueno. ¿Cuántos ingredientes, maestro? Por suerte estaba aquí. Ahí está. Bien. El momento justo. Miren todo esto. Sí. Muchísimo. Todo esto es para hacer esto. ¡Wow! ¿Por qué tanta cosa? ¿Eh? Es muy difícil. Cuárdalo, maestro. Ay, no. ¿Qué tenían adentro? ¡No! Me gustó, me gustó. Me vuelvo loco. ¿Qué tienen? ¡No! ¡Qué bonito, Mika! ¡Ah! Chicos, habría que blurearlo. ¿Sabés qué? Nico buscó en internet. ¿Qué significa? ¿Es Nika Arera? Sí. Casi erótico. Y no es lo que dijo. O mi traductor está mal. Lo que hicimos nosotros, no es. El mío dice, risa disimulada. ¿Qué traductor usaba? Algo así. Y le dije, lo hebre escrito más. No, le agregué una S y me dice, sneakers, se ríe. O sea, es como, tiene que ver con la risa. Puede ser. Porque es sneakers. ¿Cómo se dice zapatillas? Sneakers. Sin... No, sin S. A ver, sin S. S-N-I-C-K-E-R-S. ¿Qué desable eso de saludo? Si lo dice Taylor Swift. Relincho, ruidoso. ¿Eh? Qué raro. Si la S significa más ruidoso, relincho. Bueno, no importa. Con la S... Y con la S, que se ríe. Claro. Mira, con la S, risa disimulada. Y bueno. Pero, ¿cómo se dice zapatillas? Porque dice sneakers. Ya, con el revés. Yo escucho sneakers. Shoes. No, no. Pero, sneakers, con E-A. Me parece. Ah. Sneakers, claro. A ver, le dice sneakers también, pero... Shoes. No, para, sneaker, vamos a ver. Sneaker. Claro. No. No, porque está al revés, Nico. A ver, si va a guardar, por favor. Ya lo voy a descubrir. Ya lo voy a descubrir. Para, sí, sí, sí. Ah, bien. Bien, vamos. Estábamos en lo cierto hace 10 minutos. Para que la velocidad no se puede hacer mal esto, Nico. El escritor nos vino a corregir mal, porque nosotros dijimos sneaker de zapatillas. O sea, lo otro es un postre, es una marca que se lo van a descontar a fin de mes. Ahí. Pero, pará, la marca es una risa disimulada. La marca no tiene nada que ver con las zapatillas. Nosotros por eso no hacemos... Estaba bien escrito. Nosotros hacemos zapatillas de maní con chocolate. Claro. Qué ricos son. Lo otro, las barritas. Nosotros hacemos esto. Ustedes no copian, no copian. Nos dejó una fruta acá, una bandeja. No se puede. Nos está tentando. Miren, ¿saben qué? Si quieren, vayan comiendo mientras que cocino. Si tienen ganas, agárrense una, sirvanse y vayan comiendo, porque así lo hacemos todo bien. ¿Empezamos? Dale. Tiene varias preparaciones. No es tan complicado como parece. Bueno, empecemos con su gran idea y veremos cómo resulta. Vamos. Por un lado, porque... Ah, les aclaro algo y no me gusta mentir. Se los voy a aclarar y se los voy a decir a todos. ¿Ok? Bien. Este es el plato que normalmente yo tres o cuatro veces por semana hago en casa a este poste. ¡Qué bueno! ¿De acuerdo? Cocina, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? Ya. Por un lado, las cositas que voy a necesitar. Vamos a agarrar azúcar. Bien. Agua. Esto vos mirá cómo se hace cada cosa y después lo haces en casa y te va a salir. No importa que ahora en este momento digas, uy, pero ¿qué va a ser eso? ¿Qué cosa? Esto es un almíbar. Bien. Azúcar, agua y cacao amargo. El cacao va a ser un almíbar de cacao de chocolate. Exactamente. Eso no es difícil. Taylor, ya le está entrando. Muy bien. Está riquísimo. Entonces, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Tan fríos? Se ve que no comió en el avión. No. Muy bien. ¿Voy a dejar de cargarme? Están buenísimos. Muy bien. No se parmió el alojo. Está rico. Bien. Bueno, es almíbar, maestro. Este es el almíbar, entonces, no se preocupen por el cacao, ahora cuando se caliente. ¿Por los grumos qué hacemos? No, no existen, no van a existir. No, esto es una locura. Una vez que se calienta, no van a existir. Es rico, ¿vieron? Son buenísimos. Y la presencia del maní, qué importante. Importante el señor maní. Bueno, vamos, vamos ahí. La importancia del maní. Es ahí. Cada uno tiene que, pueden usar, digo, cada uno el fruto seco, pero esto es una base de maní. Cuando uno tiene maní, maní. Ahí está. Entonces, tenemos ya nuestro almíbar. Por el otro lado, vamos a empezar a hacer estas, ¿no, Chinito? Vamos a hacer una ganache. Las barritas tienen un bizcocho, arriba tienen un almíbar, el bizcocho, que tiene un secretito. Y sobre ese almíbar tenemos una ganache. Una ganache. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Hay dos ganaches sobre el almíbar, ahora lo vemos. Bien. Pero vamos a hacer uno de los ganaches. Para uno de los ganaches, tengo chocolate con leche y chocolate semi-amago, la mezcla de los dos. Llevamos a ebullición. ¿Glucosa? Llevamos a ebullición crema. Sí. Sobre la crema agrega una cucharada de glucosa. Se compra, como dice Nico, en la ferretería. No, Ari, en la casa de productos. En la repostería. En la casa de productos para repostería. Hay algunos mercados que tienen, vienen en unos potes plásticos. A pesar de que venían en un sachet, no en un pote plástico. Bueno, por ahí haya, yo el que más conozco es en unos potes plásticos, como si fueran esas cremas. El mío era de menos categoría, eran más económicos. No, no, bueno, pueden haber, pueden haber. Tienen tetra. No digo nada. Por ahí. Una vez que tenemos entonces la crema con el, con la glucosa, vamos a agarrar, vamos a agarrar y vamos a agregar la crema sobre el chocolate semiamargo y el chocolate con leche. Muy bien. ¿Ve? Hasta ahí estamos. Perfecto. Este es el qué? Almíbar. El almíbar. Al almíbar hoy, y ahora en un ratito les explico, hay un porqué, le agrego... Gelatina. Gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor la preparé. 5 por ciento. Agua fría la activé, pero no la calenté, ¿por qué? Porque no hace falta porque ahora se calienta, ¿dónde? En el almíbar que está hirviendo. Exacto. Entonces, esto es lo que hice, gelatina sin sabor, almíbar, le agrego la gelatina. ¿Alguna duda hasta acá? Las dudas pueden estar, ¿por qué le agregaste gelatina? Ahora vemos. Claro. Este es el futuro ganache de chocolate. Vamos ahora a la parte que tiene mucho que ver con el sabor de esta preparación. Bien. Miren, para este señor vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestra cobertura y este es mi caramelo. Perfecto. ¿Se acuerdan que a veces cocinamos azúcar como si fuera un toffee? Sí. Vamos a hacer como un caramelo de crema, como los que de chiquitos o de grandes, no sé, se comen que a mí me retaban porque te hacía bolsa los aparatos o si teníamos coronas en aquella época. Te los despegaba. Para ponerte, despegaba todo. Entonces, esto es azúcar. Acá tengo glucosa y tenemos un poquito de crema. ¿Se ve? Sí. Entonces, voy a hacer lo que se llama un toffee. ¿Sí? Un toffee que va a ser muy especial con muy buen sabor. Hasta ahora, no nos confundamos, todavía no hice el bizcocho. Bien. Hay un bizcocho, hay un almíbar y ahí arriba de esto vamos a tener... ¿La ganache? Dos ganaches distintas. En realidad vamos a tener un caramelo y una ganache de chocolate y después lo vamos a cubrir. Bien. Son diferentes capitas que cuando se juntan en la boca son atractivos. Excelente, sí. Una mixtura de sabor. Ari, todas las recetas y proporciones están en mitelf.com. Perfecto. Hoy vale la pena porque esta receta sale si tenés bien los ingredientes. Muy bien. Señores, acá adelante pongo crema y glucosa. Glucosa. Eso es para nuestra ganache. Bien. Bajemos el fuego. Bueno, bueno, bueno. Perfecto, jovencito. ¿Va? Atención. No, estaba... Acá nada más, no les miento, tenía el fuego alto, entonces rebalzó. Es decir, le daban las llamas en el costado y me quema el azúcar ahí. Bien. Esto, si lo hacemos a seco, sin agua, controlar. Quedarte acá, la idea es que se funda en el fondo. Bien. El azúcar se vaya fundiendo y tener una capa de azúcar fundida que vaya fundiendo la que esté arriba. Perfecto. Como que el azúcar vaya cayendo sobre la misma que está fundida, no mezclándola. Ok. No que lo fundido venga arriba. Para eso es que hago este movimiento circular hasta que se funda totalmente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí vamos bien. Adelante tengo crema y un poquito de glucosa. Estoy haciendo el caramelo, el toffee. Un toffee especial hoy. Un toffee especial. Blanco es, entonces, ahí. No se vayan en este momento, aunque pierdan dos minutos, tres. Uy, tenía que ir. No te vayas porque esto se quema, se arruina y no tarda tanto tiempo. Y no se recupera. Quedate. Quedate acá. Hacete, amigo. Quedate. Quedate con Ariel. Quedate. En un rato tenemos hoy, feriado, lo que preparó la producción de La Mano de Colombo. ¿Serio? Es un show tremendo. Un show como nos tiene acostumbrados. Internacional. Al estilo Paramount. Para una asistida internacional. Así que, atención, autoridades. Pero, ¿quién viene, Ari? ¿Eh? ¿Quién viene? Eh, parece que sí. Hoy hay gritos en vivo, se llama. Lo que Colombo hizo el otro día fuera del vivo, hoy hay gritos en vivo. Un espectáculo único. Así que, atención, autoridades de Telefe. Atención, autoridades de Paramount, porque ustedes dicen, es una apuesta importante. Pero si trabaja mucho en la producción de Ariel en su salsa, lo van a ver hoy en la producción que pone Colombo. Apuesto a la caja chica. Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. Miren, es transparente. La semana que viene vamos a estar cada vez más solos. Bueno. Ahí está. Ya, prepararon cosas hoy, ¿no? Sí. Hoy no se van a negar a actuar. No, no sabe. Piénsenlo. Miren, chicos, espuma en la superficie, ¿ven? Cubre, en el momento que cubre, chao. Porque si no, se quema el caramelo. Bien. La crema tiene glucosa y estaba hirviendo. Cuidado ahí. Esto, si tengo un termómetro, debería llegar. Entiendan una cosa. Lava de sabor. Esto, si le queda mucho líquido, cuando se enfría, es más líquido. Si le queda menos líquido, cuando se enfría, tiene más textura y se puede cortar sin que se caiga o que chorree poco. ¿Sí? Si tengo un termómetro 106, 107 grados, es una buena temperatura. Muy bien. Si tuviera un termómetro para medir la temperatura. Si no, yo sé que una vez que medí todo bien y agregué, hierve, cuento 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 1, 3, ahí está. Perfecto. Chocolate blanco, picadito, fino. Es muy rico porque al comer... Manteca, ahí estás viéndola en el fondo. Ahí está. Mírala todo. Y esto es el caramelo. Bueno, muchachos, esto hay que dejarlo... Esto no puede salir mal, Mael. Les digo en serio, hay que dejarlo un rato para lograr fundir el chocolate blanco, que depende de la calidad del mismo, cuestan por ahí fundirlo. Te quería preguntar, ¿si el chocolate blanco es el típico que viene en libra o lo compras suelto, viste, por peso? ¿Cómo es? De las dos formas pueden ir, pero normalmente es un chocolate blanco que tenga buena cantidad de manteca de cacao, los que son aptos para hacer bombones. Ah. ¿Sí? Hay que mirar la etiqueta. Bueno, esto, esto es esto. Cuando se enfría un poco, es esto. Mirá. Yo lo mezclé y acá tienen el toffee. Si ven un pedacito así, son apenas pedacitos chiquitos de chocolate blanco que tampoco me molestan. ¿Y ya saben lo que tengo acá? ¡Oh, maní! Maní tostado. El maní que uno siente. Y está sin sal. Este es sin sal, es tostado. Lo que me decía Pepo es... Dígalo usted. Que cuando compramos maní, siempre tenemos que mirar que esté cocido, que sea maní repelado, tostado. Porque el maní, que no está tostado, está crudo y es medio indigesto. No se puede comer directamente. No se puede. ¿Saben que... ¿Saben una cosa que es importante, lo que dijo Pepo? Cuando uno tiene el maní con la cáscara, ¿qué hace cuando los compra en el campo o en algún negocio? Si no dice que está tostado, siempre los tirás en el horno vos en tu casa y los tostás para cocinarlo y ahí se pueden comer. Lo último. Ya estamos, casi. Lo último. La importancia de un buen maní. Muy bien. ¿A qué les daño? Ah, tengo ahí, perfecto. Chicos, lo último. ¿Este ya lo tiene? Este ya lo tiene. Ya lo tiene. Esto es chocolate o esto es chocolate con leche. Ah, bien. Ahora repasamos todo, no te preocupes. Chocolate con leche. Sí. Esto es aceite neutro. Chocolate con leche y aceite neutro se van sobre el baño María hasta que se fundan. Bien. ¿Eso se entiende? Sí. Es esto. Aceite neutro y chocolate con leche, baño María, que se fundan. Perfecto. Es eso. Quiero que esté hoy no medio frío, sino que esté calentito. Si lo caliento mucho, lo arruino. Bien. Pero que no esté, que esté fluido. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? Ahí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me di cuenta que comí varias veces maní crudo, básicamente. Ah, ¿pero por qué? No sé, yo nunca miré cuando compro maní. No, pero normalmente te lo venden en los supermercados y demás. Está ya listo, está tostado. Está tostado. Viste que tiene como el caparazón, digamos, para pelarlo. Claro, ese normalmente cuando los compras en los negocios ya viene horneado. Ah. Si vos lo abrís, lo comes y no es nada crocante, es como pastoso que decís, pero no es rico. No, yo lo probé esta. Para mí estaba rico. Se comió una tortuga. Está ya cocido. Lo que digo es cocido. Todos los que por ahí en el interior, yo qué sé yo, mi abuelo siempre compraba, se lo traían los parientes de Córdoba, unas bolsas grandes. Y el juego era siempre tostarlos, ponerlos, pum, y mandarlos al horno. Otros los hacen en una sartén, pero normalmente al horno un ratito. Bien. Y ahí es donde se cocina y pierde el sabor a crudo. Parece, es una legumbre, parece una legumbre. Claro. Como comerla cruda. Bueno, señores, tenemos casi todo. Me falta la base de la galletita. Bien. Porque esto no es otra cosa que una torta cortada en... Claro, en barritas. En barritas. Una torta de las que tienen capitas. Bien, estas tienen un ingrediente. ¿Conocen las arepas? Sí. Venezolanas. Las arepas las hemos hecho, pero ¿con qué se hacen? Miren, yo tengo huevos. Hago que no lo escuché por chat, porque la verdad que me desilusionó. Vamos a hacer así. Explíquenos usted, maestro. Vainilla. Huevos y y yemas. No vi cuántos entraron. Tres y tres. Seis. Si no, mitelefe.com tenés todas las proporciones. Muy bien. Seis huevitos. Azúcar impalpable y harina de las arepas es la harina de maíz blanca. Harina de maíz blanca. Esto es lo que hace que cuando uno come ese bizcocho, tiene algo como crocantito apenas. Es la harina de maíz blanca. Esto entonces mezclamos. Tiene que quedar una pasta. No se preocupen por los grumos, no pasa nada. Mientras que mi máquina está incorporando y logrando una pasta con los huevos, las yemas, el azúcar impalpable y la harina de maíz blanco, yo voy a trabajar un segundo acá. Tengo claras de huevo. Sí. Forma de subia. Al principio, un poquito de... Azúcar. Sugar. Azúcar. Azúcar. Vamos a punto nieve. Azúcar. ¡Qué velocidad, maestro! ¡Y a el CITIS! ¡Qué manejo de la muñeca! Mira, no quiebra. Va, taca, 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 taca. No rapidez. Hoy no va al gimnasio. No quiebra la muñeca. Toda la semana, Barsada no hice nada el fin de semana. Solo que jugar al tenis, ¿no? Algo. Pero... ¿Te tocó cocinar mucho este fin de, Ari? No. ¿No? No me acuerdo. ¿Descansaste? No, cocinamos, cocinamos. La verdad que es muy bueno. ¿Pepo no dio una mano, Pepo, en la cocina? Pepo vino este fin de semana. El anterior no había venido este vino. Está atrasuchado. Está bien. Dos veces nos invitó Colombo, un tipo dadivoso que empieza a... Muchas gracias. El que tiene plata hace lo que quiere. Sí. Estuvimos en... Nunca, nunca nos invitó Colombo a comer nada. Estuvimos en Rodríguez. Buenísimo. ¿Nos invitó? ¿Ustedes no los invitó? A nosotros no. Se ve que no. Ah, no, no los vi. Perdón, claro. Yo todavía sigo esperando que Nico nos invite. Ay, tenemos que inaugurar en el departamento, es verdad. En breve. ¿Cómo vamos a hacer una pijamada, Nico? No, pijamada. ¿Tenés pijamada? No sé si para tanto. No sé si da pijamada. Sí, nos quedamos, después venimos todos. ¿Sabes? Hay una edad para todos. Entonces vuelvo a casa. Nico. Llevo un candado. Pará, ¿y cómo dividís las habitaciones? Landoni dormiría en tu habitación. No, él es la habitación chiquita, vos dormís conmigo. Yo no dormo con vos. Aparte lo que dice... Bueno, está bien, porque usted miró la pijamada. No, pero yo no. Es en castellano... Pijama party. No, yo dormo con Pompi, con, no sé, con ese grupete. Pero para cuántos somos, hay que ver si entramos, o si no, arriba hay un salón. No, con Inés, yo voy con el colado, con banda. Y si no hacemos un asado, Ari, ¿vos prendés el fuego? Yo creo que vamos al asado. Pero tiramos unas bolsas de dormir en el living. Por las dudas, sugiero, vamos al asado. Ok, voy a traer buenas facturas de mi pueblo y hacemos ahí un chorizo, una choripañada. ¡Pero asado con factura! ¡Dale con... ¡Ey! Factura se le llama a los chorizos, a la morcilla. Ah, no sabía. En el interior se le dice factura. ¿Sabían? ¿A qué? ¿Qué cosa? Al chorizo, a la morcilla, a todo eso se le dice factura. ¿Y cómo se le dice factura? Sí, la factura. Eso no va a facturar. Y la factura también es factura, el vigilante, la medialuna es factura también. Pero que tienen el mismo costo para las dos cosas. Claro. Pasa un lugar y dice, che, quiero factura y no sabés qué factura. Factura de campo. Factura de campo. Ah, mirá. Chorizo bombón. Ah, ese te gusta. Ay, está muy enamorada. Sí, que engüenza. No, ¿sabe qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué no venís? Ari, vos sos el asador. No, no. Yo traigo el asado, pero vos prendés el fuego. Por eso le digo. Olvídese. Que alguien lleve tripa gorda. Ya está completo. Tito, Tito está invitado. No. Que venga, Tito. Chicos, saben que no voy a entrar en su juego. Sigamos. Ay, Dios. Así se hace, maestro. ¿Vieron? El aprendizaje fue drástico, pero bueno. No, yo no te voy a fallar, voy a ir. Pero funcionó. No te fallo. Así que, estrictos y punto. Bueno, vamos. Uy, qué bueno, ¿eh? El bizcocho. El bizcocho está abajo. Y eso de arriba. Esto es harina normal. En el bizcocho que teníamos, yemas, huevos, azúcar impalpable y la harina de maíz blanco. Entonces, el mini me va a dar una mano también. ¿En forma de lluvia? En forma de lluvia. Vamos a ir intercalando harina y... Movimiento de la gente. Wait. Wait a minute. Mi queridísimo mini. ¿Mini? Mini. Un poquito. Una. Ay. Wait a mini, please. Qué textura que tiene, ¿eh? No, qué sabor, porque es espectacular. Ahí. Bueno, chicos, si después de hacer todo esto salen feos, me tiro. Salen riquísimos, Ari. Mirá lo que es esto. Y adentro es una locura. Más dulce que... Muy bien. Abrazar un koala. Ay, claro que cuando uno los hace puede usar otro tipo de azúcares, etcétera, pero nosotros lo hacemos casero. Lo más raro que utilicé hoy fue glucosa. Pero bueno, alguna cosita que se consigue en el cotillón y demás. Ari, ¿se puede utilizar? Los podría frisar, pero se mantienen revien en heladera un buen tiempo. Ya lo que sé, Ari. Pero yo creo que los frisás sin problema. Atención. A veces te agarra como el antojo y vas. Es una locura. Muy bien. Muy rico. Bueno, acá tenemos la garantía de que usamos un chocolate con manteca de cacao, todo eso que está bien. Recuerden que industrialmente a veces para que dure más tiempo y demás tengo que utilizar, no tengo que tener mucha humedad adentro, por eso se usan otras azúcares, los chocolates por ahí tienen otras grasas. Que está todo bien, pero bueno, cuando lo haces caserito vos no es que lo que te podés dar es el lujo de usar todos productos, lo que llamamos más naturales. Perfecto. De alguna manera, por así decirlo. Es como un pionono, Ari, ¿no? Esto es un pionono apenas más denso. ¿Sí? Sí. Qué rico, chicos. Usted lo probó. Sí. Entonces, ¿cómo vio? ¿Le gustó la masa? A mí me pareció espectacular. Me podría haber comido dos tranquilamente. Es masa de bizcocho. Parece rico. No, no, ya saben los ingredientes, ¿no? Sí. El bizcochuelo tiene exclusivamente un poco de harina, huevos y azúcar. Después puede tener manteca. Este empieza a tener otros ingredientes. ¿Cuáles son los otros ingredientes? La de arepa, la harina. Sí, la de arepa. La de maíz blanco. La harina. Azúcar impalpable. Otros ingredientes. Perdón, no voy a mentir. En el fondo de la batidora me había quedado un pedacito sin integrar. Qué bien que quedó él. El as del fratacho. No, es muy rico. O sea, son varios pasos, pero el resultado está buenísimo para hacer. Reboque fino. Muy bien. No, sí, ya sé. Eso desde ya, lo de Nico, la confusión. ¿Qué pasó? Biscochuelo. Lo de Biscochuelo, pero lo quise decir por la textura que me pareció, pero nada que ver. Perdonable, Nico. No, aparte recién es la primera vez que hacemos un Biscochuelo, así que... Hace un año que lo robó un poquito. No había aprendido nada. ¡Ven, hermano! ¡Chau, me voy! ¡Chau, chau, chau! Es un Biscochuelo. Bueno, me volví. En realidad es un tipo de Biscochuelo, no hay problema. Bueno, ¿les gusta ahí? Sí. Los bordes, los paso al dedito para que no se carbonicen y no se pegue ahí. Horno. Son minutos, ¿no, Mini? ¿Siete? No. ¿Cuántos? ¿Ciento ochenta, Ari? ¿Ciento ochenta, siete ocho minutos? ¿Nos vamos al horno? Sí. Te controlo. Y ahora viene, después de todo esto, aplauso, vamos a armar nuestra preparación. Bueno, mis queridos amigos, lo primero que les presento es el bizcocho que tengo uno adelantado, porque no tiene que estar caliente. ¿Así que azúcar o le tiraste bolsa arriba? No, en cuanto sale del horno le tiro un poquito de azúcar, porque por ahí lo quiero sacar del papel, entonces lo tengo que dar vuelta. Es decir, para sacarlo, despegarle el papel donde lo cociné, el papel tenía manteca. Bien. Estaba enmantecado, donde lo puse recién. Entonces, para sacarlo le tiro azúcar en caliente por arriba para apoyar un papel y darlo vuelta. Ok. Porque si no, por ahí se me pega el papel la parte de arriba. Es para evitar que se pegue, ¿de acuerdo? Perfecto. Ah, te salen dos. Sí, estos son... Tiene masa en la base nada más, así que no hay problema. De acá podemos sacar tres y si hago reconstitución, alguno más. Pero con tres... Retiro reconstitución. Ahora entiendo, ¿eh? ¿Entendió? Está con todo, Javi, hoy. ¿Tiendo todo? Hoy descansó. Ah, Leti. ¡Oh, no! Leti, te bancamos, ya das lo que hagas. Siempre. Bueno, vamos. El día que no pueda venir Javi, puede venir Leti. Ha reemplazado. Sí, sí, es locutora. Miren. O Tito también, se adapta. Es periodista, Tito. No, no, nombre más, por favor. ¿Y Calu? Es periodista, Tito. Tito, periodista deportivo, recibido. Sí. Ya le dije, si quiere que... Fleming, 1101. No te animás. Martínez, lo espero. Fleming, 1101. En el estudio acá. Cara a cara. Habana y Segurola. Muy bien. ¿Qué hiciste, Gary? Vamos. Este es el bizcocho. Bien. ¿Alguna duda? No. No. Bueno. Perfecto. Ya está. Discúlpenme, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué ganas de probar. No me digas que hay que invocar, maestro. No, no, no. Atención. ¿Qué pasó? No me gustan esas miguitas en el costado. Ah. Meticuloso. Pero es un montón. Perdóneme, me molestaban. Ahí está. Pepo, ¿estás acostumbrado a este tipo de cosas? Siempre. Ay. Yo se las hubiese dejado. Yo también. ¿Pero qué? ¿Se carbonizaban en el horno o no? ¡Eso no me lo horno! ¡Por favor, Ricolás! Ay, es verdad. Ay, ¿qué me pasa? Me está perdóname. Ponetele fe, hijo. El amor a veces nos hace volar. Ah, está enamorado. No sabía volar. No me digas. Ah, pensé que estabas enamorado de la vida. De la vida. Bien. Ahora después nos va a contar. Están golpeando la puerta. Ay. Sé feliz, sé feliz. Sé feliz y permítete amar, hijo mío. Te hemos creado para que ames. Bueno, miren, mis queridos amigos. Esto es el almíbar. ¿El almíbar con qué? Con cacao. ¿Pero qué producto? Les dije después. Gelatina. Gelatina. Miren, la idea es un poco, me explicó Pepo esto. Me dice, no, porque vos necesitas un bizcocho. Para que no sea seco, porque si es seco en una torta el bizcocho no está bueno. Que sea húmedo, pero que cuando le pongas cosas arriba, le vas a poner el chocolate, etcétera, no lo destruya. No sea tan húmedo que no sientas que está el bizcocho. Entonces, lo humedecí con el almíbar, pero como tiene gelatina, ahora que todavía está fluido, entonces, como tiene gelatina, estoy humedeciendo el bizcocho con nuestro almíbar. Pero ahora la gelatina arriba se fija, se endurece. Entonces, es como un qué. Como un aislante para lo que viene arriba. Ya garanticé el bizcocho húmedo, pero no quiero más humedad. Entonces, la gelatina va a endurecer y entonces, cuando endurezca la gelatina, tenemos esta circunstancia. Ahí quedó. ¿De acuerdo? Empieza a endurecer y entonces podemos agregar las cosas. Lo dejás que actúe para ponerle lo siguiente. Exacto. Lo siguiente es esto que vos viste. ¿Qué es? El toffee. El maní. El toffee con chocolate blanco y maní que hicimos juntos. ¡Qué bueno! Ayúdate con agua. Eso es tan rico. No, no. Para mí lo hace rico el conjunto de todas las cosas. Tengo todo excepto en ti. Surdo el día en que escogí. Es. ¿Qué más para mí? Se los voy a cantar porque me acordé. Hay una versión parecida que era lo que, bueno, nosotros algunos comprábamos uno y otros otros. Pochat compraba el... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Un toffee. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno. ¿Me podés...? ¿Te acordás la canción, no, Nito? ¿Cuál es? Yo soy un toffee. Yo era un toffee. ¿De qué año estamos hablando? Pero el cuatro es, ¿eh? ¿Tiene el cuatro o el tres? Pero el de maní. El de maní y caramelo van de la mano. ¿Ari, qué año estamos hablando? Estamos hablando, a ver. Dica del 80, maestro. ¿Antes de Cristo? Nací en el 77. ¿Eh? No, 76. En el 86 estaba entrando a secundaria. En el 80... ¿86? ¿Qué? ¿No vio a Maradona? Pará, se le cayó. En el 86 yo estuve adelantado dos años. ¿86 cuánto tenía? ¿20 ya? A los 16 había comenzado ya la universidad medicina. En quinto año me arrepiento y digo, no me gusta. Prefiero tratar no con seres vivos. ¿Me está contando la vida? Bueno, la cocina entonces me llevó a... ¿De quién está hablando? ¿De quién hablaba? Para el otro lado. Bueno, listo. Tuvi es del 84, porque yo estaba en cuarto año. No, claro, yo no había nacido. Yo nací en el 84. Todo le llevaba una novia a Tuvi. Sí. Mirá. Bueno, viste yo. Me acuerdo. Yo no los conozco. Seductor. No, y nada. Yo ni existía, básicamente. Ni un proyecto. Ni una boda. Ni una por un beso. Y qué espectacular. ¿Cuál? Hay uno que muchos no conocen. Disculpen, escúchame, porque esto no lo vas a comer en tu vida. A ver. ¿Sí? Primero estaban los chocolates aero, que no sé, para mí ahí en ese momento eran espectaculares. Era lo mejor. Y después había uno. Había uno, no, 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 no. Colosina. No es ese. Hay uno que era... Hay marca porque es como un pájaro que vuela. Sí. Que se llama... ¿Vieron que hay águilas en... Sí, sí, sí. Pero hay uno que era comprimido. El chocolate comprimido. No sé, era una tableta así. Sí. ¿Qué? Te metías en la boca el chocolate y hacía... Una explosión de sabor. ¿Nunca lo probaron? Sí, sí, sí. ¿El comprimido? El comprimido. Bueno, eso era... Buenísimo. No sé si te mataba después, pero... Pero pará, Pepo tampoco existía. No, le estoy contando que no lo va a probar. Y gracias a eso existió Pepo. Volvemos. Todo agarramos y ponemos acá. Miren, este es base bizcocho en almíbar con gelatina. Prende la gelatina, es decir, endurece. Vamos con la mezcla del toffee de chocolate blanco y maní. Una vez lo dejamos un ratito, podés enfriar rápidamente. Y ahora le agrego, ¿qué era esto? El chocolate amargo y el otro. La ganache típica de chocolate con aceite y con... No, perdón. Con crema. Esto es con crema, ganache típica. Bien. Glucosa y chocolate y crema. Oh, una ganache. Pero ¿por qué lo hago en etapas y le doy su tiempo? Porque quiero que qué? Que se noten las capas, porque la idea es que vos mordés y vas sintiendo diferentes sensaciones al morder y degustar y después lo mezclás y ahí tenés... Este chocolate, viste, que se endurece y no tiene gelatina. Este chocolate, la ganache, siempre se endurece. Es lo básico de los interiores de bombones blandito. Aunque se endurezca en el paladar, siempre va a ser blandito. Perfecto. Se va... Hacemos así. Tac, 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 tac. Cinco golpes. Chao. Lo guardamos. Bien. Ahí la dera. Nos queda un producto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aceite con... Chocolate. Chocolate con leche. Con leche, sí. Adentro el chocolate con leche mezclado con chocolate semiamargo. Abajo está el chocolate blanco con el caramelo. Sí. Abajo está el bizcocho con el maíz crocantito y el almíbar de cacao amargo. Pero que contrarresta con el azúcar, que es el almíbar. El chocolate para todos los gustos. Estos son maní. Pero picado. Tostado picadito. Sí. Ah, tostado picado. Ya. Ahí va. Ahora le voy a redoblar la apuesta. ¿Eh? ¿Eh? De redoblar la apuesta. Ahí está. Oye, maestro, lo que sé. Sí, sí, sí. Hay que seguir unos pasos, pero no es algo tan complejo para hacer. No es complejo. ¿Justo? Hay que ir bocando. No, no, no. Hoy estoy, les digo sinceramente... Afiladísimo. ¿Cómo ese cuchillo? ¿Cómo la ve, maestro? Señoras y señores. ¿Hay que llamarlo? Estamos trazando con el cuchillo el límite entre la realidad y la superstición. El Dios pide pistas. Desde ya que podés calentar el borde. ¡Claro! Caliente, maestro. ¡Cuchillito! Señoras y señores. ¡Ay, no, no! ¡Qué atendimiento! ¡Mirá lo que es eso! ¡Copámoslo así! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Muera, que ese es el lingote! Es una locura. ¡Me vuelvo loco! ¡Te quiero! ¡Cotilla en bolsa! Para no avanzarlo, limpiamos, ¿eh? Y agua caliente. Eso. ¡Pablete DJ! Hasta lo podés hacer más chiquititos, tipo más bombones. Podría, pero estamos haciendo las barritas, ¿no? No, no, obvio. Podrías hacer más chiquitos. Ari, tiene que estar caliente el agua. El agua caliente para que funda... que funde el... el chocolate rápidamente. ¡Excelente, Pae! Claro, es una locura. ¿Lo ven ahí? Sí. El bizcocho, el caramelo... ¿Eh? Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué peor no? Vamos a poner sobre una cuchara para el baño. Vamos a ir bañando. Lingotes bañados en chocolate. Cuchara. Muy bien. ¡Oh, no! No, 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 señor. Eso es demasiado, señor. Hace mal. Somos seres humanos. No, 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 no. No, 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 no se puede creer. ¡Esto! Bien, detalle, ¿no? Puse abajo también, aposé un segundo. Mirá, está todo cubierto. Mirá cómo llora ese chocolate. Es una locura. ¿La comida te enamora, Nico? Me interpela. A mí con algo dulce, ¿sabes cómo me conquistás? Dentro con el estómago. Ah. Hay peligro de amor. La sorprendida, Mica, hoy no lo puede ya. Creer. Qué rico eso. Miré con eso a mi casa y te pido casamiento. ¡Ay! La probaste y no parás. Ya saben todos cómo conocer al señor. No, 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 porque eso es casero. El del kiosco, no. Acá hay amor. Acá hay amor. ¿Les parecen que van a estar ricos? Sí. ¡Bien, mamá! Esta es la parte de la preparación donde se gana el corazón de todos, maestro. Ah, otro más que conquista con la comida. No, pero hay que prepararlo justo ahí en ese momento. O vacío. Claro, si ves a tu pareja combinando decís... No más. Claro. Te lo voy a preparar, Leti. Perfecto. Hacelo, Javi. ¿Saben quién me llamó? ¿Quién? Para pedirme esta receta, Tito. Ay, ¿se lo quiere hacer daño? De alguien seguramente. Y me imagino que usted como buen amigo no se la va a pasar. Eso le pasa por malvado. Sí, se la dio, obvio. Tito no pierde las esperanzas. Bye, bye, bye. Ah, no había quedado más. Tito es amoroso, es compañero. No, no. Sí, es compañero. Me gusta, Pepo. Hay que ver qué dice Marcela de todo esto. Está compañero, es que venga acá. No hace solo un desayuno. Decíselo, decíselo que creo que sí. Decíselo. Eh, Tito. Ahí está. No tiene palabras. Tito, vení, que te vamos a esperar con Gastón. Los dos. Cara a cara. Muy bien. A ver. Estos los dejamos, si los dejamos ahí. Eh, ah, puse un papel film. Un papel film. ¿Para qué? El papel film para que no se pegue el chocolate. Así después los podemos sacar. Si los pones sobre una rejilla, se pega. Se pega y no los sacas. Por eso papel film. Lo que yo hago es normalmente tengo una placa. Lo apoyo sin sacar con film. Sin sacar el chocolate, sin sacar el tenedor. Lo dejo un segundo para que caiga. Y una vez que cayó, como en este caso el chocolate, lo levanto y lo pongo en otra plaquita con film nuevamente. Así queda prolijito abajo. Bárbaro. Eh, yo esto lo pusimos en la heladera, pero si no van a la heladera, directamente quedan afuera y se van a endurecer. Bien. Perfecto. Bueno, señores, estas son las barritas, espero que hayan disfrutado. ¡Bavo! Muy bien. Vamos. Vamos a ir viendo, Pepo. Vamos con los zapallitos. Sí. Primera parte de los zapallitos. Lo que hacemos básicamente es, acá los ven, vamos directamente a sacarles una tapa. Sacarles una tapa. Los podría cortar a la mitad, pero decido hacer zapallitos enteros. Y hacerles este corte no llego a agujerearlo. Esto facilita la cocción. ¡Bárbaro! Ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, directamente con las tapas, tenemos agua hirviendo. Sí. Agua hirviendo, un poquito de sal, está en ebullición el agua, los colocamos así. ¿Cuánto tiempo? Tiempo de cocción. Tres, cuatro. Cuatro minutos. Ah. Eh. ¿Vamos? Vamos. ¿Termina estando cocido o le falta cocido? No, está, el centro está cocido, pero el zapallito está firme. Ok. No es que se pierde el borde, pum y se cae. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Hagamos el relleno así, no nos quedan dudas. Yo agarro y pongo un chorrito de aceite. Puede ser mezcla o de oliva sin ningún problema. Sí. Una vez que está el aceite, le coloco cebolla, morrón, ahí. Tenemos el interior, tenía unos interiores de zapallitos, ¿o no? Sí, sí. No, no hay. Atención. Están cocidos. No, había el centro con la cebolla. ¿No quedó? No, no. No importa. No, había dejado un poquito, pero no se da problema. Ahora, en un ratito. Ah, claro, Pepo. Miren, esto, ¿qué es? Están dados vueltas. Claro. El que cocinaste. Esto es lo que cociné, pero el interior, ¿vieron que tienen las semillas? Sí. Pero que son blanditas y demás. Entonces, acá se aprovecha todo. Ahora les voy a mostrar igual los zapallitos que hacemos, pero sacamos el interior de los zapallitos y sirve para el mismo relleno. Nada se tira, todo se transforma. Sí. ¿Vamos? No se desperdicia. Nada. Ahí va. Excelente. Bueno. Una vez que entonces tenemos algo que les iba a decir, si vos notás que no tenías mucho vegetal y demás, también podés agarrar un zapallito de los hervidos, picarlo todo y ponerlo y punto. Ok. Como yo tengo acá. ¿Se ve? Bien. Entonces tenemos la carne del zapallito, cebolla, morrón, un poquito de ajo. Ahí va. Sal, pimienta, aceite de oliva. Bárbaro. ¿De acuerdo? Me falta oliva, no gimolío y comino. ¿Eh? Dice que le falta... No, tengo ya, tengo ya. Oliva no gimolío. Dice que deje. Para condimentar, si querés. Muy bien. Pepo, haceme la salsa blanca. Vamos, querido. Hacemos salsa blanca y vamos a ir cocinando. Recuerden, zapallitos bomba que son espectaculares. Es el zapallito relleno bañado en salsa morne, pero bañado en serio y arriba un pedazote de queso mozarella. ¡Tremendo! Muy bien. Me encantó. Pepo, funde manteca. Sí. Cuando la manteca se funde, agrega harina. Harina. La salsa morne. Esto se llama roux. Sí. ¿Qué cambia con la bechamel? El cambio es que la morne es una salsa derivada de la bechamel. La bechamel en la cocina es una salsa madre, vos la llamás salsa blanca, está todo bien. Si yo le agrego champiñón, salsa champiñón, pero primero hice una salsa bechamel. Si le agrego yemas de huevo, crema y queso, salsa morne, pero primero hice una salsa bechamel. Perfecto. Si le agrego cebolla, salsa soubis. Si le agrego tomate, salsa llorón. Y si le agrego papa, papa, va cambiando de nombre indefinidamente según te lo haría. Pero siempre antes bechamel. ¿Y sabes lo que tiene la cocina? ¿Qué tiene? Que hace muchos años, de allá por el 1800 y después principios del 1900, hubo un, algunos chefs que se dedicaron a clasificarla. Entonces yo creo que invento algo. Digo, ay, porque le agregué alcaparra. Voy al libro y digo, uy, este tipo ya la había hecho. Claro. Todo está clasificado en la cocina. Todo ya tiene un nombre y una explicación por qué lo haces así, para qué sirve. ¿Sí? Bien. Pepo tiene el roux, le agrega leche. El roux, nosotros lo hacemos todo en caliente. Lo indicado para aprender a cocinar y que siempre salva perfecto es, haces el roux y pones la leche a hervir. El roux se hace más rápido de lo que hierve la leche. Entonces, en cuanto el roux está listo, apagás el fuego. Hierve la leche, el roux se templó o se enfrió. Le agregás la leche caliente sobre el roux frío, llevas al fuego. En dos, tres minutos tenés la salsa bechamel sin grumos. Muy bien. El condimento de la salsa bechamel es un poquito de sal, un poquito de nuez moscada, que siempre vale la pena tenerla, la nuez de nuez moscada. ¿Vieron por qué? ¿Qué sé yo? Cuando compra algo molido, anda a saber. Aparte, no hay más. Y pierde perfume, y pierde de todo. Y a seis manos, el pulpo Juanca. Hola, Juanqui. Movi, nos agregó la pimienta. Sal, pimienta, nuez moscada, leche, eso se llama salsa blanca. Bien. Y estos vegetales que tengo acá, les vamos a poner, les pongo un poquito. Sí. Les voy a poner un poquito así, para que tengan saborcito, apenas comino. Los zapallitos. Vegetales, ¿para qué son? Para el relleno de los zapallitos. Exacto. Bien, Mica. Bien, Mica. Por favor, chicos, hay que estar atentos. Muy Taylor. Salen los zapallitos, sale Mesa 32. Sí, ¿te imaginás, Pepo, cuando estemos en el restaurante, yo todo el tiempo colombando té? ¡Imaginate, Pepo! Ali, ¿por qué no ponés la carne cruda cocida en los zapallitos? Podría, pero esto va a atrapar jugo del zapallito, alargar el jugo de la carne, los vegetales, se va a coagular adentro del zapallito y va a quedar más rico. Ok. Podría hacerlo como una milanesa. Perfecto. Ahora los terminamos en un segundo. ¿De acuerdo? Sí. Capita, Capita Tutu, bambino. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están los zapallitos? Ahí están, va a mirar. Ah, estos son, miren, sale humo, son los que salieron, ¿eh? Así que, ¿vieron que cuando están... ¡Opa, opa, Mércoles! ¡Uy, está calentito! Están calientes, juro que el agua está caliente. En la parte de atrás, el cabito puede estar seco, se lo sacan. Así no molesta el comerlo, ¿de acuerdo? Sí. Y esto es lo que antes hicimos. Ahuecamos los zapallitos cocidos. En casa, ¿hace falta Arielito que lo haga quemando menos? Esperás un ratito y chau. Acá es para aligerarla, Juan. La cosa es sacar, miren, ahí les muestro. Tienen consistencia, pero el relleno ya está comestible. Bien. Sí, pero mantienen el borde, mantienen su forma y les dejo más o menos un centímetro de carne en todos lados. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Gracias. Atención. Voy a hacer un pollo al astrogono. Ya sé, el plato es lomo al astrogono. Vamos a hacer así. Para que tenga más sabor, pongo en una sartén, pongo en el recipiente que pueda tener en casa un chorrito de aceite. Bien. Una vez que está, eso. Atención. Está pasando el barre fondo. Había un renacuaco. Ahí está, pollito. Pollo en bastones. Bien. Hoy vamos a hacerlo con el pollo entero. Más vale que haga un evento, es muy probable que lo haga de supremas y punto. A mí me gusta cómo le queda el pollo entero porque le da un poquito más de grasita la pata y muslo. Como un equilibrio. ¿De acuerdo? Gracias, señor Astrogono, por esta receta. Exactamente. Reyes se fue, ¿no? El señor Reyes Tassara. Y se marchó. Está en el horno. Ahí volvió. Ahí está el chino. Hola, hola, chinito. ¿Tiene alguna noticia sobre el Astrogono? Algo, algo. Ah, si tiene, cuéntenos rápidamente. Cámaras, por favor, hacia el señor Reyes. Habla el país. Bueno, este plato de la cocina rusa se le atribuye a un conde. Es que sería Estroganoff. No Estroganoff. Estroganoff. Ah, Estroganoff. Está bien. Estroganoff. Tenía un tipo que le gustaba siempre servir, ¿viste? A la gente. Un tipo como vos. Él era una persona servicial. Exactamente. Fibarita que le gusta comer. Sí, Fibarita. Sí, Fibarita. Sí, Fibarita. Sí, tiene un cocinero, André Dupont, un francés. Sí. Que bueno, que era el que iba a hacerse de oro. André. André, sí. André Dupont. Nosotros conocemos al bisnieto. Bisnieto, exactamente. Sí. De André. Sería esa la versión. Que también hace vinos. Claro. Acá, en Jujuy. En Jujuy. Listo, sí. Entonces. ¿Y entonces? Que tradicionalmente se hacía de lomo, cortado de tiritas. Sí. Cocinado y manteca, cebolla. Pero y André Dupont se lo hizo al señor Ganov. Exactamente. Ah, él lo inventó a André Dupont. Se le atribuye a, bueno, a Estroganov. Y se lo dedicó a Estroganov. Y después le cambió el nombre. Después se popularizó cuando la inmigración es a Estados Unidos y todo eso. Bueno. Y le cambió el nombre. Al mundo. Bueno, si les quedaron dudas, mi recomendación es que busquen la historia y la lean. Más claro que el petróleo. ¿Vieron? Vamos. Mientras tanto, este tiempo nos sirvió para que Pepo termine de sellar, ¿qué? El pollito. El pollo. El pollito. O no sé, no sé. Miren, sabe cómo es la vida. O bueno, va. ¿Qué sé yo? ¿Tenés champiñón? Sí, ahí vienen. Bien. Tenemos el pollo. Pepo ahora. Lomo a la Estroganov. Es un salteado. ¿Por qué? Porque aunque lo haga con lomo, las cocciones de este tipo de carnes son nobles. Quiere decir que se hacen rápido. No hay desafío de que quede tierno. Sí. La carne de lomo es tierna. Punto. Sí. Entonces, Pepo, lo que hicimos fue, ¿tenemos calor de nuevo? Sí, tenemos. ¿O no mucho? ¿Cómo lo ves? Está fuerte. ¿Está fuerte? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Acá voy a hacer una mayor cantidad porque Pepo me decía, no va a alcanzar. Bueno, está bien. ¿Eh? Si Pepo te dice que no alcanza. Confía en Pepo. Si Pepo lo dice. ¿Por qué pongo más pollo? Está cortado en bastoncito. Pongo más pollo. Tal vez no esté listo el pollo, pero esta es la pata y muslo. Bien. Entonces, cociné la suprema, pata y muslo y ahora lo vamos a sacar. ¿Lo doré? No. No. Es un guiso que queda blanco. Horne. Yo agarro uno champiñón. Sí. La champiñón. Pueden hacerlo con un cuchillito chiquito. Mirá como pica. Dame la cebolla, Juan, por favor. Pica más que mosquito en verano. Qué rapidez. Cuidado con el cuchillo grande que puede ser. Gracias. Yo llego a hacer eso y me he churro un dedo. Vamos. Qué velocidad, maestro. Y esto lo corto así, en cuatro. Y esto pileteados. En cuatro. En cuatro. ¿Qué le gusta, Juancito? Qué bien. ¿Cómo se llamaría esa técnica para cortar? Fileteado. Fileteado, sí. Estoy fileteando con una técnica nada. Acuérdate que adijo las manos, las uñas. Esto es como si tuviera el cuchillo chiquito, pero voy al cuchillo más grande. Se va a entrar al récord Guinness, ¿eh? Al récord de... Mira cómo pica. Muy bien. Todos, todos en la cocina. Todos en la cocina. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Si pica así, invitémoslo. El gendarme también corta así rápido. El gendarme... No sé cómo anda ahora. ¿Cómo anda el gendarme? Juanca es un genio de los cortes. Ah, corta muy bien. Pica, pica. Divorciada. Y el mini también. El gendarme, desde que traicionó a... ¿A quién? A la producción. ¡No! Está amordazado en el trailer. Bueno, cuando está eso, sacamos, Pepo, ¿eh? Yo si fuese cocinera, no haría competencia con mis compañeros. Vamos, vamos, vamos. Quiero fuegos altos, por favor, ¿eh? Fuegos altos. Estos son los blancos, se llaman champiñón de París, y los marroncitos, portobelo. Son semillas que son primas hermanas. Bien. Ahí está. Las primas hermanas. Muy bien. ¿Listo? Pepo, entonces tenemos el pollo blanqueadito. Está bueno hacer esta preparación, porque no larga tanto, tanto líquido después, el pollo queda más armadito. Bien. Entonces, hacemos el pollo. Una vez que tenemos el pollo, esto me lo... vos jurame que no me vas a matar, ¿no? ¿Necesitas? ¿Cuánto tardas en picarlo? ¿Bruno? Sí, pero ¿cuánto tardas? ¡Buena! Dos minutos. ¡Increíble! ¡Qué equipo, ¿eh? ¡Qué rápido! ¡Tomen el tiempo! Ahí tenés. Va la procesadora. Lo mismo que tarda en machear en pínder. Vamos al pollo. Pepín, manejame la cocción, querido. Para el pollo, vuelvo primero con los champiñones en cuarto para saltearlos un poquito. Mientras que Pepo saltea el champiñón, el mini me dijo, déjamelo hacer a mí. Ok, perfecto. Le doy carne picada. Los vegetales que ya están fríos que salteamos nosotros. En el caso que no estén fríos, mezclen rápidamente y utilicen. No sirve para guardar el relleno si mezclas cosas calientes, ¿de acuerdo? Tenemos carne cruda picada. Tenemos los vegetales que salteamos con interiores de zapallitos incluidos. Le vamos a agregar miga de pan mojada en leche. Le da humedad. Condimento, que quede rico esto. Vamos con clásicos. Ají molido. Orégano. Orégano. Mezclamos. No me digas que... ¡No! La multiprocesadora humana. No me digas que lo picó. Juanca, venga. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo picó? Con dos cuchillos. A dos cuchillos, muy bien. Cuéntese un chiste hoy. Se lo merece. Todos pueden ser artistas, aunque la producción diga que no. Yo quiero que pueda. Cuente el chiste, pero espéreme. Cuente el chiste. Atención. Le enseñamos todos los que estamos en la... ¿Este se lo contó Pepo? Sí. ¿Este es de Pepo? Este es de Pepo. A ver si mejoramos la producción. Pepo Producciones. Cuente el de la producción y si se anima, cuente el de Colombo después. No, ¿cuál es el de la...? Cuento el de... El nuestro. El nuestro. El nuestro. El nuestro. Se corta solo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? ¡Ya! Porque siempre está cambiando de tema. ¡Muy bueno! Juan Carlos. Eventos, casamientos. Renovaron, renovaron los chistes. Fiestas de 15, sepelios. Naif. Bien. A ver, este es de la cocina. Yo no quiero tener problemas. ¿Usted quién le contó el chiste o quién le dijo, le sugirió el chiste para contar acá bajo su interpretación? ¿Quién lo coachó? La representante Fer. Fernando Colombo. Bueno, a ver el chiste de Colombo. Recién pasó Juanca. Había un elefante que se llamaba Maíz. Sí. Vino un pollito y se lo comió. Chicos. ¿Y qué pasó? Chicos. ¿Se lo comió? Se llamaba Maíz. Autoridades de Telefe. Supe, me lo come, me loco. Esto fue desde Colombo. Muy bien. Bueno. Muy malo. El chino tiene uno. No, no, no. 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 ¿Usted es un peliroto? Sí. Dele, cuéntelo porque la verdad. Este me lo contó Pollat. Pollat. ¡Cuidado! Peor. Qué francés. No, no quiere que lo cuente. ¿Y no? Contalo, contalo. No, no, no. Está diciendo que no lo cuente. Si es tiempo de un conejito. No, es resubicado. Sí, Pollat. Pollat, la verdad que casi nos estrellas el programa. Tenemos que seguir al aire. Bueno, muy bien. Podemos volver a la cocina. Pepo, ¿cómo lo ves? Ya tapa, ¿eh? Bueno, miren. Champiñón en cuartos. Sí. Ahora, para nuestro plato, le ponemos champiñón fileteados que se cocinan más rápido. Pepo va a ir mezclando esto. Sí. Mezcle, 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 Pepo. El mini tiene las carnes con los vegetales, sal, pimienta. Le pusimos orégano, ají molido y un huevo y ya está. Perfecto. Mini, estos son nuestros zapallitos, los que hicimos juntos. Sí. Bueno, este va a ser el plato. Pepo, ¿cómo está tu salsa blanca? Ya estamos, ¿eh? Agarramos. Sí. Estos. Les ponemos, ¿qué? El relleno. El relleno. Relleno. ¿Cómo están los... Ese relleno. Vamos. Rellenamos el relleno. Rellenamos zapallitos. Si ustedes tienen dudas sobre si está condimentado o no y tiene carne cruda y tiene el huevo y demás, hacen, agarran una cucharadita, lo ponen en una sartén, cocinan como una hamburguesita, ¿sí? De un lado y del otro y prueban qué condimento tiene. ¿Les falta algo? Le ponen. Para no probarlo crudo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, le ponemos buena cantidad de relleno. Ahí. Ahí voy, Pepo, ¿eh? ¿Estás bien ahí haciendo? Ya lo tengo, pa. ¿Te lo traigo por acá? No, no. Voy con usted. Esta receta me da muy familia. Los domingos. Cacerita. Sí, cacerita. No, porque quiero ir con usted acá. ¿Cómo está esto? ¿Le pusiste sal? Le puse un poco de sal. Ponele el pollo. Vamos. Pon su pollo. Champiñón. El pollo, lo mezcla Pepo. Lo voy a perfumar. Lo voy a perfumar, no me interesa prender fuego. Esto es un poquito de coñac. ¡Oh! Borrachito. Qué rico. Ahí. Un poquito de brandy. Ahí está. Un poquitito de vino blanco. ¡Oh! Pero ven que no le pongo mucho. Pepo va a condimentar con sal, pimienta y le va a agregar caldo. Bueno, perfecto. Caldo de verdura. De verdura. Pero ¿podrías poner caldo de pollo? Más vale que sí, podrías. ¿Sí? Ahí está. Y hierve un poquito. Se va a poner. Vamos con el caldo. Ahí va. Hay algunos que le ponen exclusivamente crema. Bueno, está bien. Yo prefiero esto y terminar con un poquito de crema. ¿Se ve? Tapamos durante tres minutos. Dale. Ahí está. Tengo mis zapallitos. ¿Zapallitos? ¿Se acuerdan que Felipito nos había hecho la salsa blanca? Sí. Miren, acá puse... Uy, perdón. Hay dos yemas. ¿Se vieron caer? Sí. Bueno, miren. Ahí. Primero las marean y cuando no saben dónde están, las rompen. ¡Ah! Pará, ¿eso qué es, Ari? Esto, yemas y crema. Ah, crema. Y ahora esto que estaba hirviendo se llama salsa... Mornay. Mornay. Con queso tipo parmesano. ¡Oh! O queso brujer o queso de metal. O sea, hierve la bella mel y le pones la crema con la yema. Claro, exactamente. Acá le cambia el sabor y la textura. Feli, mezclamos sin que hierva, que se caliente un poquito, suba el fuego. Por eso no me iré llorando. Bien. Perfecto. Muy bien. Chicos. ¿Escucharon? Gracias. Recipiente de cocción. Ay, qué rico. Una de las cosas que más me gusta. Zapallito bomba. Sí, me encanta. Bomba. Hoy nos quedamos de bolsada. Sí. Zapallito es una bomba. ¿Qué es eso? Y esto va a gratinar porque tiene la yema, ¿no? Al fondo, por favor. Que hay lugar. Sí. Yo lo que quiero es que no quede tan... Que no haya tantos huecos. Ok. Cubrir lo máximo posible. Vieron que decías, no, no entraba eso. Pero en el lugar, por favor. Todos cariñosos. Tiene con una criatura. Vale de 60 eso. Apretaditos. Ahí está. En el sub de 18 horas. Ahí está. El ascensor. Ahí está. Ahí me gusta. Muy bien. Y esto los hago ahí. Ahí está. Y ahora viene Eugenio. ¿Le gusta ahí? Divino, Eugenio. Bueno, como quedaron lindos, vamos a hacer que sean bomba. A ver. ¡Oh, no! ¡Qué quiero! ¡Viva la mía! ¡Quiero zapallito! ¡Me emociona! Entienden por qué no quiero tanto huequito entre medio. Si no, la salsa se va toda abajo. ¡Ah! Y le voy a poner un trocito de queso mozarella. ¡Oh, no! ¡Qué zapallito! ¡Qué zapallito! ¡Me rellenaste el zapallito de sabor! Los voy a hacer este estilo. ¿Lo vas a hacer? Sí. Este lo corté a la mitad cada uno, ¿vieron? No tengo idea por qué, pero bueno. No, no hay una razón. ¿Eh? Quesito parmesano. Y señores, 160, horno 40, 45 minutos. Y vemos cómo quedan en segundo. ¡Vamos para acá! ¿Cómo está? Muy bien. Dale, 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 dale. Necesito fondo. ¡Prenda el fuego! ¿Cómo están de sabor? Están ricos. Por ahí un poquito más de sal luego. ¿Le gustó o no le gustó? Que reduzco un poco más. ¿Está rico? Ahí está. Un poquito de tiempo. Y ya estamos. Está calienta. Cebollita. Cebollas. ¡Estamos listos! Los champiñones también. ¿Sí? Cebolla. Miren esto. Para acompañar nuestro guiso. Cebolla. La cebolla le ponemos un poquito de sal y la sudamos bien. Sí. Una vez que está bien sudada, le agrego arroz sin lavar. No tiene nada. Bien. La forma clásica de grano largo. Dejamos que el arroz se vuelva blanquito. Bien. Sí, en realidad se le ve el centro. Saludos a Rostigua. Cuando veo que el arroz empieza a estar blanco, quiere decir que se calentó. Se le dice transparente, pero porque se ve el centrito blanco, lo que ves es el centro bien blanco. En este momento, ¿se acuerdan que había colocado una taza de arroz? ¿Sí? Sí. Una, dos de caldo o agua. Muy bien. Una de arroz, dos de caldo o agua. Estaba caliente el caldo. Una hojita de laurel, un ramillete de tomillo. Probamos el sabor en sal, pimienta. Tapamos. Bien. Dejamos que hierva. Un segundo en cuanto hierve, fuego a mínimo. Si quieren, pongan un difusor, dos hornallas una arriba de la otra y directamente cocinamos 20 minutos. Perfecto. Si quieren, en este momento, el horno 160, 180 y lo cocinan 20 minutos en el horno. Bárbaro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir poniendo en un recipiente arroz. Señoras y señores. Vamos a ver qué es de nuestros bombas. Veamos. Directo desde el horno. No, no. Tremendo. La bomba de sabor. 45 minutos de cocción. Pongan el arroz en la bandeja sin problema. ¿Qué es eso? ¡Es eso, Pepo! Estamos a punto. ¡Marche un zapacito bomba! ¡Marche un zapacito bomba! A punto de mostrarles esta obra maestra del sabor. ¡Ah! Tremendo. Una jaderita. Rellename, zapallito. ¡Ay, qué rico! Tremendo. Por favor. Me abre la cuna. Ahí va. Ahí va. ¡Qué rico! A ver, este relleno. Se ve, ¿no? ¡Qué más mucho! Gracias, Dios. Perfecto Vamos Y ahora se viene El pollo Crema Dos minutos de cocción Hoy me voy para acá Ahí va Lico Pollo al champiñón Inspirado en el estrogono ¿Qué es eso? Un cucharoncito Para la salsa Ahí vamos Muy bien Muy bien, muy bien ¡Rico, rico! Si tengo un pibe Señores Me pongo estrogono Pollo estrogono Zampallitos Y nuestros bocaditos Nuestras barritas Espero que hayan pasado lindo Que los hayamos acompañado Mañana es feriado La rompemos, ¿eh? Hay platos típicos Patrios argentinos Así que prepárense Nos vemos Están las noticias Gracias a todos Chau Chau Gracias, Dios Gracias, Dios Por esta alegría A Arena Chau Pollo Chau ấn ¡Gracias!